¿Cómo agregar llaveros inalámbricos al panel Smart mediante la web service? Nos dirigimos a la web service. Nos vamos a configurar. En configurar nos vamos a ir a la opción de usuarios. En usuarios vas a digitar tú el nombre. Vamos a poner el usuario número 1, usuario. Usuario. En el número de teléfono, el número de teléfono que ustedes están eligiendo, de 9 dígitos. Y en la dirección, una dirección que ustedes deseen. Ahora nos vamos a donde dice transmisor 1. En transmisor 1 presionamos donde dice la opción RF. En RF te dice, espere que el transmisor presione el botón. Y también hubo un sonido. Entonces ahora lo que vamos a hacer, presionar cualquier botón del llavero. Presionamos y automáticamente se registra un número de serie. Ese número de serie lo vamos a guardar. Guardamos. Inmediatamente ya está funcionando este llavero. Vamos, regresamos avanzada y nos vamos a usuario otra vez. Y vemos que se ha grabado el transmisor. Una vez grabado, significa que ese transmisor ya está en óptimas condiciones para que trabaje. Música Música ¡Gracias!